Sí, claro, pues vengo con muchas ganas, la intención era esa, salir para jugar minutos y bueno, ya hoy ha sido el primer entrenamiento, ya con muchas ganas de intentar lo antes posible entrar en el equipo. Pues lo que más me atrajo fue sobre todo el interés que tuvo la Alavés, todo el esfuerzo que hizo para traerme aquí y bueno, como la intención es jugar y aquí se veían esas ganas también de que viniera para aquí, pues fue lo que más me atrajo. Sí, me gusta bastante incorporarme al ataque y bueno, tengo bastante recorrido. Pues la verdad que me dejó muy buenas sensaciones, creo que se mereció más, que la victoria estuvo cerca y bueno, creo que la línea de trabajo es esa y a seguir partido a partido. Bueno, de momento solo pues me presenté y estos días supongo que con más calma hablaremos un poco más de todo. Bueno, pues significa una nueva oportunidad para que la gente vean por qué firmó para Sevilla, por qué estuvo con mi selección y no jugó mucho en Elche, no jugó mucho en Sevilla y es una nueva oportunidad y ojalá que aquí juego. Sí, sí, es un medio año para jugar aquí, para preparar bien y si juego aquí bien, yo pienso que puedo ir al Mundial. Sí, ayer me gustó mucho, pienso que estuvo a la vez mucho mejor y que merecía ganar. El equipo está muy bien. Pues yo puedo jugar y van de derecha y van de izquierda y es bueno cuando tenemos competición y ojalá que todos jueguen muy bien y que a la vez se salve. Sí, pues yo le dije que solo quiero jugar y que es nueva oportunidad, por eso yo no pensaba que es primera o segunda, solo es importante que juegue.